En Suicide Squad Kill the Justice League, Lex Luthor elogia a Wonder Woman y las Amazonas por haber resuelto el problema de la masculinidad tóxica. Es una maravilla como este juego, este mugre juego progre, sigue hundiéndose con cada noticia y con cada elemento mostrado. Y eso que apenas se va a estrenar creo que el día de hoy, 2 de febrero. Hace un par de días estábamos hablando acerca de lo progre que es Suicide Squad. Les recomiendo que ustedes aquí busquen Suicide Squad Kill the Justice League y se enteren porque ahí estamos hablando qué hay detrás de este juego. ¿Quiénes son los que le metieron mano? ¿Cuáles fueron las motivaciones? Y si ustedes ahí en la lupa del canal colocan Warner Bros, colocan DC Comics, colocan incluso el nombre de David Zaslav que es el dueño general de la corporación Warner Discovery. Ustedes se van a dar cuenta qué es lo que yo les he dicho acá acerca de lo que pasa en el mundo real con la ficción. Y ustedes van a entender, se van a dar cuenta por qué terminan presentando estas cosas, porque salen de la forma que salen estas producciones. Así que mis amigos les invito a que coloquen y hagan el ejercicio aquí en la lupita, colocar Warner Bros, por ejemplo, para que se enteren qué es lo que está pasando. A nivel corporativo, los dueños de la ficción. Continuemos con el artículo. Entonces, dice así, como si los jugadores necesitaran otra razón más para dejar de lado la decepcionante Sweet Side Squad Kill de Just League de Rocksteady Games. Un perfil en el juego de Wonder Woman ha revelado que la encarnación del ex Luthor en Arkham Verse admira enormemente al hecho de que la masculinidad tóxica no existe dentro de la sociedad amazónica de Temisquera. Porque si fuera, fuera de que afearon a la pobre Wonder Woman, uno de los personajes más bonitos femeninos que tiene DC Comics y que nosotros lo hablamos en este momento, pues en su momento aquí, como les voy a presentar a continuación. Aquí más o menos al minuto 4 aquí. De cómo la afearon, porque les decía yo en este video es que esa es el otro de los comunes denominadores que tiene la industria del entretenimiento. Mujeres atractivas hoy en día en la empresa occidental no hay porque necesitan desdibujar lo que es un hombre y una mujer. Esas diferencias fisiológicas, esa diferencia en apariencia es el primer el primer paso. Que las mujeres se parezcan a los hombres irónicamente, irónicamente, tanto que lucharon las mujeres, las verdaderas feministas para que se respetaran sus derechos y se pudiese ver sus diferencias. Hoy en día la narrativa es que las mujeres tienen que parecerse a hombres de cosas, no? Bueno, sigamos. Les invito a que vean ese video. Vamos a continuar. Qué ha pasado entonces con este con este juego en este artículo que nos están informando acá? Cada uno escrito desde la perspectiva individual del Capitán Boomerang o el propio Luthor. Estos perfiles denominados en el juego entradas del códex muestran a cualquiera de los dos supervillanos. Qué cosa? Los supervillanos ofreciendo un resumen rápido de la personalidad de un personaje determinado. Y su propia persona pensamientos de personalidad sobre la existencia del sujeto. Por ejemplo, en su breve disertación sobre The Flash, el australiano antes mencionado declara, abro comillas, esto dentro del juego. Todo lo que necesita saber sobre Flash es que es un brillante faro rojo bastardo para todos los capitanes deportivos de la escuela secundaria que alguna vez pensaron que eran mejores que yo. Bueno, esa es la descripción que utilizan palabras más palabras menos para no alargar mucho esto. Las palabras del códex como están viendo aquí dentro del juego y como se encargan de destruir. Porque ese es el objetivo en el mundo real destruir todos los íconos, los superhéroes de antaño, nerfearlos, ningunearlos, destruirlos para imponer otra forma de superhéroes. Digámoslo así. Hey, en el mundo real, ¿dónde hemos visto esto? Ah, Luke Skywalker. ¿Cómo lo volvieron un cobarde que iba a atacar a su familiar mientras dormía por la espalda y se encarga ya de beber leche de un bicho extraterrestre asqueroso? Toma su faro de luz, su faro, su, su faro de luz, no, su sable de luz y ¡pum! lo quiere tirar hacia atrás. Así. Ese es el común denominador. Por eso constantemente estamos viendo cómo intentan. Es que son muchos factores aquí en el mundo real. Porque si nosotros nos ponemos a comparar y se los advertía desde la película de Avengers. Cuando yo todavía estaba analizando un poquito cómo era la cosa desde la ficción y yo les decía ahí. Me parece muy extraño cómo quieren Thanos, un tipo que en los cómics tiene una personalidad horrenda, se encargó de destruir a toda su raza. Es un tipo malo hasta la médula. O sea, cómo en la película de Avengers le dan un carácter muy humano, muy sumiso. Y donde las declaraciones, qué curioso, en el mundo real que dice que es que la mitad de la gente tiene que desaparecer. La mitad de las especies del universo tienen que desaparecer porque están aguantando hambre, están sufriendo. Y ya hay sobrepoblación, no solamente en la Tierra, sino en el resto del universo. Entonces yo me voy a encargar de eso. Así me duela mucho, me voy a encargar de eso. Eso de desdibujar los villanos y los héroes, eso es lo que están haciendo hoy en día. Los estoy diciendo desde la parte de Marvel, pero nosotros aquí estamos viendo en Warner, en DC Comics, que supuestamente es la competencia de los de Marvel, es haciendo exactamente lo mismo. ¿No les parece muy coincidencial? Hey, porque en el mundo real cosas pasan, pasan cosas. Vamos a continuar aquí que me estoy yendo por las ramas. Sin embargo, si bien la mayoría de estas entradas del código se sirven principalmente para desarrollar el universo de Arkham y proporcionar a los jugadores un texto divertido, que pertenece a Wonder Woman, intenta aumentar su relevancia con una torpe inyección de discurso sociopolítico del mundo real. Tomado, abro comillas, de los archivos de Lex Luthor, cierro comillas, el perfil de Diana comienza con la supervillana explicando. Abro comillas con el supervillano explicando. Soy propenso a tener fantasías locas. Como hombre de ciencia, la especulación es como mi cerebro en cuán encuentra ocio y lo más parecido de saber a jugar. Pero hay poca diversión en imaginar cuán mejorada sería la Tierra si en lugar de obligar a las Amazonas a esconderse con nuestra crueldad y avaricia, en cambio las hubiésemos considerado como un modelo replicable si pudiésemos dejar de lado nuestros instintos más básicos. A partir de ahí, Luthor elogia entusiastamente el hecho de que las Amazonas hayan, abro comillas, resuelto muchos de los males de nuestra sociedad, democracia rota, tecnología rezagada, masculinidad tóxica, y así prosperan a través de la educación superior, la ayuda mutua y el gobierno sin crueldad. Son una sociedad dorada en la que merecen ser tan secreta como ellos o como ellas, cierro comillas. Masculinidad tóxica y lo está diciendo el tóxico que está súper obsesionado con Superman. Pero es la inyección política porque miren, son palabras que tienen sentido en el mundo real. Son palabras que tienen sentido porque lo están imponiendo en el mundo real. Entonces, la repetición, eso cala. Si te están diciendo eres tóxico, eres tóxico, eres tóxico, tú ves allí que eres tóxico, tú ves allí que eres tóxico, al final de cuentas el carácter débil de algunas personas les va a entrar eso y van a aceptar, oh sí, soy tóxico. Cuando sencillamente han desdibujado lo que es el carácter masculino, una persona con eso, con carácter, con propósito, con objetivos, que hace las cosas, que sabe que llorar no va a solucionar absolutamente nada. Si vas a lagrimear un ratico, pero eso no va a solucionar. Vamos para adelante, nos levantamos y hay que continuar. Y a eso le llaman insensibilidad. No, a eso se le llama eficacia, eficiencia. Llorar no va a solucionar las cosas. Puedo ir llorando y levantarme para solucionar las cosas. Pero quedarse uno ahí sumido, no, eso es para blandengues, eso es para débiles. Y entonces, estas palabras que estoy diciendo, eso es lo que les ofende a los progres, porque necesitan un montón de hombres emasculados. Por eso hablan de la masculinidad tóxica. Y en otro juego que ustedes están viendo acá, hablan acerca de eso. Desde el punto de vista de un villano, pero que lo han desdibujado para no parecer tan villano y que ahora podría tratarse como un antihéroe. Le bajan la categoría, matizan ahí para que el mensaje llegue más fácilmente. Oiga, que cuata tan horrible, ¿no? Feísima, feísima y estetada. Porque mujeres tetonas ofende a los esbierros, a las feas que hacen parte de los movimientos progres. ¡Qué horror! Eso les ofende, por eso necesitan masculinizar a las mujeres. Insisto, tanto que lucharon para ser independientes, ser diferentes. O sea, que se les vea la sociedad como son y no ahora las quieren hacer parecer hombres. ¡Qué horror! Vamos a continuar. Si bien la mayoría de las críticas a esta entrada se centrarán en su mención de la masculinidad tóxica y por una buena razón, ya que este término rara vez se utiliza para discutir temas reales relacionados con el bienestar mental y los comportamientos de los hombres, ojito que muy bien explicado lo han dejado acá, sino más bien como un cheque en blanco que debe entregarse, utilizado para cerrar todas las aportaciones masculinas en una discusión determinada, cabe señalar que lo que hace que toda la entrada del códex sea particularmente absurda es el hecho de que proviene del maldito Lex Luthor. Pero, como vuelvo y lo digo, maquillan ahí la cosa para que el villano no se vea tan villano. Y se supone que los jugadores deben creer que el mismo hombre que odia a Superman por su herencia alienígena es un fanático adulador de Wonder Woman, quien a su vez es de origen místico y de ninguna manera humana. Sí, seguro, pero el problema es que mucha gente les va a comprar ese discurso. Mis amigos, más noticias de Suicide Squad. A mí me conviene para hacer videitos. La cosa es que vemos cómo es la manipulación que se va teniendo dentro del juego con el desarrollo de los personajes, el cambio de su estética, de su apariencia, la connotación que lleva más allá de sencillamente llevar un entretenimiento, una aventura de superhéroes, en este caso de supervillanos, donde ya uno maneja a los villanos y se encarga uno de quebrarles el trasero a los héroes. Es increíble la sociedad en la que estamos, pero bueno, eso hace parte de la subversión ideológica que nos advertía Yuri Besmenov. Romper las bases de una cultura, romper su sociedad, dividir su sociedad, es un trabajo de ingeniería social que tarda décadas. Y curiosamente, después de 40 años, vemos cómo el mundo occidental literalmente se cae a pedazos. El mundo real se cae a pedazos de la cultura occidental porque la agenda progre que inyectaron todos estos zurditos, sencillamente es tan contradictoria, tiene tantos huecos que ni siquiera ella misma se mantiene. Y por eso estamos viendo el caos social, el caos en las leyes, el caos en el deporte, el caos en cada una de las cosas de los escenarios que tiene nuestra cultura. Como vemos, se cae a pedazos. Estaré leyéndoles en la caja de comentarios y mira, te estoy recomendando este video para que no te vayas del canal y te enteres qué es lo que pasa en el mundo real. Más allá de la ficción, por quienes manejan los hilos de esa ficción. Mis amigos, no siendo más me despido. Chao, Lin Pingüin. Chao, Lin Pingüin.